Todos los años se acuerdan que hay un pastel con unas chanclitas arriba. Uy, sí, mis nietos juegan luchas conmigo. Tengo cinco hombres, con mis cinco niñitos, porque yo les digo mis niños, soy muy feliz. Mis nietos, para mí, se me endulza la boca. Porque ya mis hijos grandes ya no los mimo, ni los quiqueo. Y a los chiquitos los agarro, los quiqueo, los nalgueo y los abrazo y los beso. Y ellos también. Ahí en el danzón bailamos solas ahí. También mi cumpleaños ya tengo años que no me festejo, me festeja. Me llevan a comer. Que sean buenos con sus nietos, que jueguen. Hay algo buenos, muy regañones. Yo a mí me he tocado luego que los mimen, les den el domingo. Pues le he perdido cinco pesos, pero hay que darles.